Cuando una puerta se cierra, llama dos veces para volver a entrar. ¡Qué sueño de patio! ¡Avor, qué maravilla! Conoce las casas más espectaculares del archipiélago. Si encontrara algún espacio que no tuviera utilidad, le buscaría alguna utilidad seguro. Yo creo que va con un poco la parte más moderna de la casa. Toc, toc, se puede. Adelante, están en su casa. Este lunes en Televisión Canaria. ¡Gracias!